La cooperativa Medalla Milagrosa realizó una alianza con la empresa de servicios exequiales Jardín de la Paz. Hemos buscado muchas alternativas. Este servicio tal vez sea uno de los servicios que siempre hemos querido satisfacer a los asociados, pero nunca hemos podido darle la plenitud. Ojalá que con este nuevo emprendimiento y con este nuevo esquema de alianza que estamos haciendo con esta empresa Jardín de la Paz, resulte beneficioso para los asociados. Como ustedes sabrán, es el momento más difícil y es el momento donde también hay mucho aprovechamiento y queremos eso subsanar con nuestros asociados y que realmente se sientan satisfechos y a gusto de poder trabajar con esta empresa.